Y la semana pasada ya habíamos adelantado que el Tribunal Oral Federal Número 2 de la provincia de Salta condenó a 5 años de prisión al ex titular de la AFIP de esa provincia, me refiero a Rafael Resnick Bremer, por el delito de concusión. Concusión significa, vulgarmente, que un funcionario público aprieta o extorsiona a algún contribuyente, a algún empresario, ¿para qué? Para tener un beneficio personal, para tener un beneficio propio, para cobrarle una coima, es una especie de extorsión, apretar a los contribuyentes importantes justamente con un beneficio personal. Estos hechos ocurrieron durante el gobierno de Cristina Fernández y cuando Ricardo Echegaray era el titular de la AFIP a nivel nacional. Vamos a hablar justamente con el responsable de la acusación de este juicio oral y público. Vamos a hablar con el fiscal federal de Cámara de la provincia de Salta. Vamos a hablar con el doctor Carlos Amad, que cada vez que lo hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor Amad, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va para vos, tu mesa de trabajo y la audiencia? Muchísimas gracias por atendernos como siempre, doctor. ¿Cómo la estás pasando en este fin de semana largo? Bien, con la familia, arreglando cosas en la casa. Bueno, lo que hacemos todos por ahí, si tenemos algún momento de ocio, nos dedicamos a la lectura o alguna cosita, digamos, que nos queda pendiente durante la semana o la traemos colgada de semanas anteriores, ¿no? Claro. Y doctor, cuéntenos del juicio oral y público en donde terminó en una condena, pero por ahí, ni la fiscalía ni la defensa quedó conforme. ¿Por qué? Porque ninguno logró el cometido. Ni la fiscalía, con los años de prisión que pidieron para los imputados, ni tampoco las defensas que pidieron las absoluciones de sus representados. Sí, también hay que señalar que acá también hay querella. La querella la lleva adelante la AFIP, personal de la AFIP designada al efecto. Es cierto, ni la querella ni la fiscalía hemos estado de acuerdo, por lo menos con lo que hemos escuchado. Parcialmente la defensa está de acuerdo porque hay un caso en el cual se ha absuelto a dos personas. En principio, por lo poco que escuchamos en los fundamentos, que obviamente van a ser ampliados, como corresponde y han dicho los del tribunal, en 40 días, que para mí la solución a la que ellos arriban es contradictoria. Porque si por un lado ellos admiten de que este señor, junto con su segundo al mando, que era el señor Philly, estamos hablando de René Brenner y del señor Philly, Nicolás Philly, si en un caso probaron que hubo concusión, en el otro, digamos, es como si hubiesen apagado la luz, hubiesen sacado una foto, vuelven a prender la luz y las cosas siguen igual. Entonces yo no me explico ese comportamiento, digamos, que es contradictorio. Pero bueno, veremos qué es lo que dicen, los fundamentos que, bueno, una vez que los tengamos, tenemos los 10 días para recurrir y demás, que yo anticipo que voy a recurrir. No solo por la cantidad de años de prisión que le impusieron, que son ostensiblemente menores a los que pedimos nosotros, sino que me parece que hay ahí una arbitrariedad en el manejo de la prueba y sobre todo cuando desechan prueba que, digamos, fue atacada durante todo el proceso y ahora, ah, no, esa prueba no sirve, tiene que ser excluida. Me parece que no es razonable en punto a eso, ¿no? Usted sabe que la semana pasada hablábamos justamente sobre este tema con uno de los abogados defensores que fue camarista penal, me refiero al doctor Mario Filosof, y de entonces le preguntábamos porque, bueno, esta sentencia condenatoria para Resnick Bremer le complica su situación procesal porque Resnick Bremer ya fue condenado en la causa Chicón, en la causa en donde junto con el entonces vicepresidente Amado Udu, intentaron apoderarse de, ni más ni menos que de la imprenta de hacer billetes, ¿no? Y bueno, y la pregunta, justamente él me decía, el tribunal se va a tomar todo el tiempo necesario para dar a conocer los fundamentos, o sea, que estaba hablando, así como dice usted, algo así como un mes, un mes y medio, por lo menos, hasta que se conozcan los fundamentos. Doctor, esta apelación, cuando toque, va a la Cámara Federal de Casación Penal de aquí de Comodoro Pino, ¿no? Sí, 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 ahí va, el expediente va a ir ahí en grado de apelación por recurso de casación. Claro, claro, claro. Así que, bueno, va a haber que esperar, doctor. Y cuénteme, de paso que lo tengo, lo aprovecho, doctor. Se está generando un ronrón muy importante, sobre todo con la ciudad de Rosario, y quería saber cómo andaba la provincia de Salta con el tema droga, ¿no? El otro día leía estadísticas realmente alarmantes y decían, el 8% de las causas que se inician solo llegan, de todas las causas por narcotráfico que comienzan, solo el 8% llega a juicio oral y público. ¿En Salta ocurre más o menos lo mismo? Bueno, gracias al nuevo ordenamiento procesal penal federal, Jujuy salta y salta Jujuy, no tenemos esa estadística tan penosa que obviamente teníamos, sí, en otras épocas. Con el nuevo ordenamiento procesal es diferente, nosotros obtenemos condenas, sentencias condenatorias en elevadísimos porcentajes respecto de las causas, porque obviamente nosotros tenemos ahora los plazos del nuevo Código Procesal Penal Federal, que se aplica, como digo, en Salta y en Jujuy, tiene tiempos muchísimo más exiguos, no tiene autodeprocesamiento, los recursos son todos de manera oral, se terminó la escritura, el proceso está totalmente descontracturado, se pueden pedir órdenes de allanamiento telefónicamente, vía WhatsApp, la facilidad del sistema es tal que, bueno, yo a tiempo estuve de turno y no me quedó ninguna causa con prensa, porque o lo terminamos con un juicio abreviado o ya hemos hecho el juicio. Claro, claro. Así que la respuesta que tenemos, digamos, para la problemática, está siendo la adecuada, de que falta mejorar algunas cosas del sistema, obviamente que falta, pero bueno, yo por ahí veo los legisladores y algunos que, por ejemplo, en el tema... Se me cortó, doctor. Sí. Ah, se estaba como cortando, se está perdiendo la comunicación. Doctor, y cuénteme la última, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, cuando le hice la última entrevista, era justamente porque lo habían amenazado y feo, le dijeron, a vos te va a pasar lo mismo que a Nisman, amenazas complicadas por parte del narcotráfico. ¿Sigue este tipo de situaciones? ¿Tienen que enfrentar, continúen enfrentando este tipo de malos momentos? No, no, por ahora estos señores, estos cobardes, como siempre les digo yo, han dejado de amenazarme, pero obviamente amenazan a colegas de otros lados, y bueno, qué sé yo, no sé, es algo con lo que hay que luchar, y bueno, forma parte de este trabajo también, es lastimoso, pero es así. Lamentablemente sí. Doctor Carlos Amad, fiscal federal de la Cámara de Salta, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido, como siempre, disfrute de este fin de semana largo, y hasta cualquier momento, buen domingo. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau.